Hola a todos bienvenidos a este vídeo el día de hoy les voy a hablar de ocho princesas europeas que tuvieron hijos ilegítimos y que causaron un gran escándalo desde luego que algunos de estos casos tienen mucho de rumor pero también tienen una buena base histórica comencemos con el primer caso y ese es el de la princesa tira de dinamarca nacida en el año 1853 la princesa tira fue la hija menor del rey cristiano beno de dinamarca y su esposa la reina luisa sus padres se convirtieron en monarcas cuando tira tenía 10 años y desde entonces ambicionaron que sus hijas se casaran con herederos reales por eso las hermanas mayores de tira fueron consortes alejandra de reino unido por su matrimonio con eduardo séptimo y dagmar de rusia por su matrimonio con alejandro tercero pero al ser la hija menor tira no fue solicitada de forma tan urgente y pudo disfrutar de su vida de princesa mientras crecía fue descrita como una mujer de belleza muy sencilla con ojos azules y cabello oscuro muy dulce y amable se esperaba que estas cualidades sumadas a sus conexiones ayudaran a conseguir un marido durante su adolescencia sin embargo cuando ya tenía sólo 17 años inició un romance con un teniente de caballería llamado freeman marchel la reina luisa lo descubrió de inmediato pero consideró que era un simple coqueteo y no hizo mucho para detenerlo sin embargo pronto quedó claro que la situación era mucho más seria con sólo 18 años tira quedó embarazada obviamente la idea de un matrimonio entre una princesa y un teniente de caballería estaba fuera de cualquier conversación de inmediato la familia real danesa se enfocó en apaciguar el escándalo tira fue llevada por su hermano el rey jorge primero de grecia a atenas donde dio a luz en secreto en el año 1871 de inmediato la niña fue separada de su madre y se cree que la nombraron maría y la dieron en adopción a una familia danesa aunque su destino es en muchos sentidos misterioso públicamente la ausencia de tira se justificó con enfermedades y el embarazo se le ocultó al público de forma exitosa durante mucho mucho tiempo para poder cerrar este capítulo de forma correcta la familia real danesa envió a primar marchar lejos resignándolo en otro castillo pero él no se mostró contento con el acuerdo y le reclamó al rey poder ver a tira y a su hija esto desde luego que fue completamente imposibilitado por la familia real y se dice que completamente frustrado él se suicidó el 4 de enero de 1872 por su parte tira tuvo que mostrar su arrepentimiento y pasó los siguientes años lejos de cualquier escándalo con una rutina tranquila durante ese tiempo tira recibió la propuesta del rey guillermo tercero de los países bajos pero esa propuesta fue rechazada principalmente porque guillermo tenía casi 40 años más que ella pero la reina luisa todavía quería ver a su hija tira casada con un monarca aunque sabía que el escándalo de la niña era un secreto a voces en otras cortes reales europeas y eso en muchos sentidos limitaba a los candidatos para ser esposo de tira aún así en el invierno de 1875 tira conoció a ernesto de hannover descendiente del rey jorge tercero de gran bretaña y heredero al reino de hannover pero ese reino se lo había anexado prusia y ernesto junto a su familia estaban exiliados por lo que él no tenía posibilidades de reinar y tira de ser consorte ernesto además era 8 años mayor que ella y fue descrito como un hombre nada atractivo sin embargo ernesto si tenía una enorme herencia económica y una ascendencia completamente real pero lo que era más importante es que a él le agradaba a tira y no le importaba su pasado escandaloso así que cuando la reina luisa insinuó el matrimonio él se mostró dispuesto por su parte tira estaba encantada con el carácter gentil de ernesto y se mostró contenta ante un posible matrimonio ambas familias aceptaron la unión pero había intereses internacionales en contra por lo que pasaron casi tres años hasta que la pareja se casó en diciembre de 1878 tuvieron un total de seis hijos fueron reyes de hannover en título porque en la práctica nunca reinaron pero se describe que fueron una familia muy feliz aunque se cuenta que tira tuvo varios episodios de depresión principalmente debido a que ella nunca pudo tener ningún contacto con su hija ilegítima a la que tuvo que dar en adopción caso número 2 matilde ludovica de baviera nacida el 30 de septiembre de 1843 matilde duquesa de baviera fue la cuarta hija del duque maximiliano y la princesa ludovica por lo tanto matilde era nieta materna del rey maximiliano josé primero de baviera y su familia era rica y conectada a diferentes casas reales una de sus hermanas elisabeth mejor conocida como sisi se había casado con el emperador austriaco francisco josé en general sus padres consiguieron que sus hermanas hicieran matrimonios con buenos partidos y ese fue el caso de matilde quien en el año 1861 a los 17 años se casó con el príncipe ludovico de porbondo sicilias él era además conde de trani y tenía 22 años pero además de ser un conde en ese momento él era presunto heredero al trono de las dos sicilias por este matrimonio matilde se convirtió en condesa de trani y princesa de las dos sicilias pero para 1861 el reino había sido conquistado y eventualmente pasó a formar parte del llamado reino de italia por lo que la posibilidad de ser una reina se perdió completamente para matilde además de todo su matrimonio era completamente infeliz su esposo bebía mucho tenía amantes y un hijo ilegítimo mientras que matilde pasó los siguientes años de su vida viajando junto a sus hermanas pero matilde no sólo viajaba sino que se cuenta que durante ese periodo tuvo breves coqueteos hasta que en nápoles conoció al diplomático y autor español salvador bermúdez de castro tuque de ripalda y santa lucía de quien quedó embarazada dando a luz en el año 1864 la niña fue llamada maría salvadora bermúdez de castro y fue enviada a inglaterra para ser criada por su familia paterna eventualmente esta niña heredó el ducado de santa lucía convirtiéndose en duquesa por derecho propio matilde sin embargo nunca pudo ver a su hija todo el asunto se mantuvo en secreto el escándalo fue silenciado por la familia y matilde tuvo que retomar su relación marital le dio una hija a su esposo la princesa maria teresa magdalena nacida en el año 1867 pero matilde no había renunciado a su amante salvador se dice que llegaron a vivir juntos hasta la muerte de él en marzo de 1883 después matilde se mantuvo alejada del escándalo y en apariencia mantuvo su matrimonio ella sobrevivió a su esposo por 39 años pero nunca se volvió a casar murió el 18 de junio de 1925 con 81 años caso número 3 la reina maría sofía de baviera nacida en octubre de 1841 maría era una de las hermanas mayores de matilde ella se casó a los 18 años en el año 1859 con francisco segundo de las dos sicilias cinco años mayor que ella el matrimonio había sido planeado con mucha antelación francisco había buscado incansablemente a maría aunque por motivos meramente políticos maría se convirtió en reina consorte pero ese reino como les conté fue derrocado y aunque ella fue reconocida como una reina guerrera por intentar dar batalla al final ella y su esposo terminaron exiliados en roma vivieron cómodamente pero el matrimonio no se consumó durante varios años porque francisco padecía filmosis además él fue señalado por ser demasiado piadoso y en general su relación fue bastante distante maría se dedicó a viajar junto a sus hermanas pero a diferencia de ellas maría fue mucho menos discreta ella se involucró en varias polémicas fumaba en público nadaba desnuda y al igual que matilde maría sofía se involucró en relaciones extramaritales quedando embarazada para evitar el escándalo alegó que tenía una enfermedad y se retiró a un convento lugar en el que dio a luz en noviembre del año 1862 la niña fue nombrada matilde maría sofía y fue dada en adopción pero según sus descendientes la madre si se mantuvo en contacto con ella a través de correspondencia sin embargo la identidad del padre ha sido motivo de muchas especulaciones una teoría dice que también fue el español salvador bermúdez de castro con quien su hermana matilde habría tenido una hija pero esto es sólo una teoría realmente no se sabe quién fue el padre de esta niña todo lo que se sabe es que un militar francés llamado félix emmanuel la reconoció como suya aunque nada se sabe sobre la relación que habría tenido maría sofía con este amante ni nada por el estilo parece que no fue nada serio porque maría poco después volvió junto a su marido quien bajo mucha presión se sometió a una cirugía por lo que pudieron consumar el matrimonio y llegaron a tener una hija llamada maría cristina pía quien desgraciadamente falleció a los tres meses y después ellos se separaron y no tuvieron más hijos y maría tampoco tuvo ningún otro escándalo ella sobrevivió a su esposo y falleció en el año 1925 caso número 4 la princesa luisa duquesa de argil nacida en el año 1848 luisa fue una de las hijas menores de la reina victoria el padre de luisa el principio alberto falleció cuando ella sólo tenía 13 años y desde entonces su madre no le prestó mucha atención más bien la reina victoria se esforzó en llevar un luto permanente y un estilo de vida mucho más callado y tranquilo pero luisa se volvió más rebelde e independiente con el paso de los años se dice que durante su adolescencia entre 1866 y 1867 tuvo un hijo ilegítimo con el tutor de su hermano llamado walter stirling pero para evitar que las noticias arruinaran su reputación el niño terminó siendo adoptado por el ginecólogo de la reina llamado frederick locock cabe aclarar que no hay cartas ni testimonios contemporáneos que apoyen esta teoría pero la historiadora y biógrafa lucinda hausky encontró mucha evidencia circunstancial por ejemplo sólo cuatro meses después del supuesto nacimiento de este niño el tutor walter fue despedido aunque esto no era común porque los tutores en las familias reales eran cuidadosamente seleccionados y una vez ellos ya se quedaban pues terminaban estando contratados por muchísimos muchísimos años así que si es un poco extraño que lo hayan corrido cuatro años después además justamente en el momento en el que él sale del servicio de la familia real aparece un niño cuya adopción es bastante misteriosa es muy extraña porque el certificado de nacimiento desaparece completamente hay evidencia en la correspondencia de la princesa luisa que deja claro que ya tenía un interés en este niño en su educación y ese tipo de cosas lo cual tampoco era muy común que digamos ahora el descendiente de este niño henry frederick peleó en la década de los 90s por someterse a una prueba de adn para poder corroborar su ascendencia real pero hasta el día de hoy no ha obtenido ninguna autorización y en realidad pues no hay evidencia sólida no de su ascendencia si están todas estas pruebas que si pueden indicarnos que hay una posibilidad pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que la princesa luisa se casa a los 23 años en el año 1871 con john campbell noveno duque de áreguil y este matrimonio pues no fue políticamente ventajoso pero tampoco fue feliz y según los rumores de la época john era homosexual pero la correspondencia de la pareja deja súper claro que ellos tenían una relación positiva que tenían relaciones sexuales ellos estaban intentando desesperadamente tener hijos pero pues nunca lo consiguieron lo que ha llevado a especular que luisa en realidad pudo haber sido infértil así que esto descartaría el hijo ilegítimo por lo que esta historia pues más bien está basada en un rumor pero pues está esas pruebas circunstanciales caso número 5 la princesa sofía del reino unido así del 3 de noviembre de 1777 sofía fue la duodécima hija del rey jorge tercero de gran bretaña y su consorte la reina carlota aunque tuvo una historia bastante trágica su padre perdió la razón cuando ella era muy joven y quedó incapacitado para gobernar desde entonces la madre de sofía la reina carlota se negó a permitir que sus hijas menores se casaran sometiéndolas a una rutina muy aburrida y una educación muy estricta les apartó de las fiestas y cualquier entretenimiento pero al igual que sus hermanas con el paso de los años sofía se rebeló contra su madre se alejó de ella y se involucró en coqueteos con miembros de la corte de su padre a finales de 1799 con sólo 22 años según una de sus damas de compañía sofía se había enamorado tanto del teniente de caballería tomás caret que no podía ocultarlo tomás era 33 años mayor que sofía era un asistente de su padre el rey jorge tercero la relación que no era tan secreta continuó hasta que en el año 1800 sofía se retiró misteriosamente a weymouth alegando problemas de salud pero en realidad se cuenta que sofía había quedado embarazada de tomás y dio a luz a un niño nacido en el verano de ese año fue bautizado como tomás ward y después fue adoptado por un sastre local y su esposa cuando el niño tenía cuatro años su padre tomás caret lo adoptó lo llevó a londres y lo reconoció como su hijo aunque el nombre de la madre se mantuvo en secreto pero según la correspondencia de algunos en la corte todos sabían que este niño era hijo de sofía aunque algunos pensaban que en realidad el padre del niño el ernesto augusto duque de cumberland y el hermano de sofía quien había sido señalado en su juventud por violar algunas jóvenes según esta teoría tomás solamente aceptó la paternidad por amor a sofía este rumor no tiene base y parece ser producto de los enemigos de ernesto pero es un hecho que él estaba muy apegado a sofía prácticamente estaba obsesionado con ella y además él tenía una vida privada pues bastante extraña a él no se le conocían novias ni ningún tipo de romance pero bueno los escandalosos rumores se callaron por un tiempo y sofía quedó libre en el año 1818 tras la muerte de su madre la reina carlota pero el nacimiento del hijo ilegítimo había eliminado pretendientes reales además ella ya tenía una edad avanzada que se consideraba avanzada en esa época y aunque thomas gareth sería soltero él era considerado de un rango demasiado bajo así que por lo menos de forma pública sofía permaneció soltera pero este no es el final de la historia el escándalo se reavivó en el año 1828 cuando el hijo thomas ward de ahora 28 años acosado por sus muchas deudas intentó chantajear a la familia real británica con una serie de cartas entre sofía y thomas gareth las cuales supuestamente sofía aceptaba su maternidad y acusaba a su hermano ernesto de haber intentado violarla varias veces según thomas la familia real británica aceptó llegar a un acuerdo con él obtuvo las cartas y se deshizo de la evidencia pero se negaron a pagarle por eso thomas fue a la prensa y les contó toda la historia esto resultó en un enorme escándalo que afectó de forma definitiva la reputación de sofía y su tranquilidad ella evitó dar cualquier declaración al respecto se mantuvo lejos de la vida pública ella pasó sus últimos años de vida acosada por este hijo ilegítimo que nunca dejó de exigirle dinero sofía además perdió la vista y fue robada y el 27 de mayo de 1848 hoy hay algunos historiadores que han puesto en duda que este hijo en realidad haya sido de ella se cree que pudo haber sido de alguna otra de sus hermanas o algún hijo adoptivo pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que esas cartas eran verídicas y en que efectivamente ella tuvo este hijo ilegítimo con thomas gareth caso número 6 margarita stuart nacida en el año 1455 margarita fue la hija de jacobo segundo de escocia y maría de weldres sin embargo margarita perdió a sus padres durante su infancia y su hermano se convirtió en rey de escocia como jacobo tercero con este cambio margarita ya no se consideró un miembro tan importante de la familia real aún así margarita una niña muy consentida y bien educada porque era la favorita de su hermano el rey quien estaba ansioso por obtenerle un buen esposo y buscó candidatos principalmente en inglaterra aunque todos los planes se frustraron porque durante su adolescencia margarita fue seducida por lord william crichton se dice que william en realidad sólo quería arruinar a margarita para vengarse de su hermano el rey jacobo tercero quien supuestamente había seducido a la esposa de william naturalmente jacobo tercero hizo todo por detener el romance pero su hermana margarita lo ignoró y ante la mirada de toda la corte se convirtió públicamente en amante de lord crichton quien estaba casado sin embargo eso a ella no le importó y entre 1478 y 1485 tuvieron por lo menos una hija ilegítima llamada margarita quien se creó en la corte real pero no obtuvo títulos ni fue reconocida como legítima la relación entre margarita y su hermano el rey nunca se recuperó del todo ella incluso se mantuvo leal a lord crichton cuando él se unió a otro hermano de margarita alexander duque de albany en una rebelión contra el rey jacobo tercero al final el amante de margarita terminó exiliado y sin fortuna ella pasó los siguientes años viviendo de la caridad de su hermano el rey quien a pesar de todo lo que había pasado las traiciones las rebeliones y todo eso siguió mostrándole tanto afecto a margarita algunos escritores señalaron que la relación era incestuosa sin embargo no hay evidencia que apoye eso lord crichton enviudo en el exilio y jacobo tercero le ofreció traerlo de regreso a escocia y restaurarle su fortuna sólo si se casaba formalmente con margarita lord crichton aceptó y margarita pasó a ser conocida como lady crichton una mujer casada con una reputación restaurada desde entonces ella tuvo una vida tranquila aunque no se sabe mucho de sus últimos años y tampoco se sabe si su matrimonio fue o no fue feliz caso número 7 mariana de los países bajos la princesa mariana nació en mayo de 1810 y fue la hija menor del rey guillermo primero de los países bajos y su esposa guillermina de prusia por un acuerdo político en septiembre de 1830 con 20 años mariana se casaba con su primo hermano el príncipe alberto de prusia un año mayor que ella por este matrimonio mariana se convirtió en princesa de prusia y pasó sus primeros años en berlín tuvo cinco hijos con su esposo de los cuales tres sobrevivieron hasta la edad adulta a pesar de los embarazos y las edades similares la pareja mantenía intereses completamente opuestos y no eran felices pero todo se volvió realmente amargo cuando mariana descubrió que su esposo sin ser muy discreto tomaba múltiples amantes esto era algo aceptado en la época y se esperaba que mariana se callara la boca pero ella le reclamó y le exigió fidelidad ante lo cual alberto se negó y la relación continuó deteriorándose y todo llegó a un punto de quiebre cuando alberto tomó como amante a una de las damas de honor de mariana llamada rosalie von rauch de inmediato mariana solicitó el divorcio y se separó de su esposo no encontró apoyo en sus padres ni en otros familiares quienes le pidieron que buscara la reconciliación con su esposo ella obedeció y lo intentó por varios años pero para 1848 quedó claro que alberto se había enamorado de rosalie mariana se cansó del comportamiento adultero de alberto y de las negativas a un divorcio así que decidió abandonar de forma definitiva el matrimonio y adquirió varias propiedades mudándose a borbo poco después inició una relación amorosa con quien había sido su cochero personal desde que ella vivía en los países bajos johannes van rossum él era un año mayor que ella y estaba casado meses después de igual forma mariana ya estaba embarazada el escándalo sacudió la corte de prusia que ofendida por el comportamiento de mariana en 1849 y otorgó el divorcio el 30 de octubre mariana dio a luz a un hijo llamado guillermo como su amante estaba casado este hijo fue considerado ilegítimo y mariana fue repudiada por su familia de nacimiento y su familia de matrimonio perdió sus títulos y la custodia de los hijos que había tenido con alberto aunque ella todavía pudo verlos a lo largo de los años pero no por más de 24 horas aún así mariana tuvo encuentros con ellos intercambiaron cartas y les realizó costosos regalos incluyendo propiedades en general ella pasó los siguientes años de su vida en una relación pública con johannes la pareja se enfocó en el arte y los viajes teniendo una vida muy lujosa gracias a la buena administración que realizó mariana crearon a su hijo juntos aunque nunca se casaron esto a pesar de que la esposa de johannes tarina murió en el año 1861 mariana pasó su vida apoyando causas sociales el acceso a la educación la música y el libre pensamiento por eso fue considerada una mujer adelantada a su tiempo ella y su amante estuvieron juntos durante casi 25 años hasta la muerte de él en mayo de 1873 ella murió 10 años después y el caso número 8 que es el último es el de maría de mecklenburg-westrelitz nació en mayo de 1878 como la hija mayor de adolfo federico quinto gran duque de mecklenburg-westrelitz y su esposa la princesa isabel la infancia de maría transcurrió sin incidentes y era considerada una joven tranquila y bien educada por lo que tuvo una serie de pretendientes pero un suceso cambió para siempre su destino en 1898 con sólo 19 años se hizo evidente que maría estaba embarazada ella se dijo completamente ignorante de la situación y luego de una minuciosa investigación se descubrió que el padre del hijo era nada menos que un sirviente llamado hedge quien fue rápidamente despedido acusado de haber robado hedge era el encargado de llevar lámparas de gas al dormitorio de maría de modo que así tuvo la oportunidad de estar cerca de la princesa de modo que esa fue su oportunidad para estar cerca de maría la familia trató de ocultar el embarazo pero fueron demandados por hedge a quien tuvieron que pensionar aunque nunca dejó de exigirles dinero la prensa antimonárquica reveló el escándalo pero los parientes de maría no la culparon a ella esto porque supuestamente maría era demasiado inocente demasiado tranquila no hay evidencia de que tuviera algún tipo de relación con hedge por eso por ejemplo la reina victoria consideró que ella pudo haber sido drogada mientras que otros primos de maría pensaron que había sido hipnotizada su abuela pensaba que la había amenazado y otros miembros de la familia consideraron que ella se había sido culpable pero porque era demasiado ingenua maría nunca aclaró nada y se desconoce las circunstancias de su embarazo ella dio luz a una niña ese mismo año la cual entregó a su abuela maría gusta gran duquesa de mecklenburgo quien se encargó de la crianza de la niña pero los padres de maría estaban furiosos con ella por la humillación y la enviaron castigada a francia donde tuvo que vivir de incógnita por algunos meses se esperaba que el escándalo se calmara y aprendiera de sus errores pero en el exilio maría conoció a george gemetel conectado lejanamente a la nobleza papal y proveniente de una familia rica aunque no tenía ascendencia real más bien estaba buscando cómo emparentarse con la realeza la pareja parece haber congeniado bien los padres de maría le ofrecieron a él una buena dote para que ignorara el pasado de maría él aceptó de inmediato y la pareja se casó en 1899 debido a la carencia de rango por parte del novio el matrimonio fue considerado organático aunque fue apoyado por la familia de maría ella rápidamente le dio dos hijos a su esposo pero el mantuvo varias amantes incluyendo la infanta casada y un alia quien era hija de la reina isabel segunda de españa debido a las infidelidades la situación del matrimonio se volvió insostenible y la pareja se separó maría solicitó el divorcio alegando que él sólo se había casado con ella por dinero el proceso sin embargo resultó lento y escandaloso jametel la acusó de haber sido una promiscua y sacó a la luz del pasado de maría causándole una enorme humillación a ella y a toda la familia en respuesta el hermano de 19 años de maría llamado carl desafió a jametel a un duelo para defender el honor de su hermana sin embargo carl terminó muerto y después de casi dos años finalmente se concedió el divorcio por infidelidad pero maría había quedado prácticamente en la bancarrota sin embargo con el paso de los años se recuperó y para 1914 poco después del estallido de la primera guerra mundial ella se casó con el príncipe julius ernest de lipe que pertenecía a la baja nobleza de los países bajos con él tuvo dos hijos el matrimonio fue una unión tranquila y permanecieron casados hasta la muerte de maría y pues esos son los ocho casos de los que les puedo platicar obviamente no les hablé ya de reinas por ejemplo de carolina matilde de dinamarca que tuvo una hija con su amante porque esa hija fue reconocida por su esposo también desde luego que están todos los hijos de la reina isabel segunda de españa que también pues fueron hijos reconocidos como de su matrimonio que fueron de sus amantes está también no maría de edimburgo en el caso de rumanía de esos casos ya les hablé en otros vídeos además les comento son más de reinas son casos mucho más conocidos y quise más bien enfocarme un poco en princesas o en riquezas por eso es que les menciono estos casos algunos como el de la hija de la reina victoria son más rumor realmente hay muy pocas bases en ese caso pero aún así se los presenté y pues eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias